Música Bueno, nosotros estamos trabajando arduamente estos temas. Nosotros en el mes de diciembre, antes de que se apruebe la ordenanza general tributaria, habíamos advertido la posibilidad de estos aumentos. Nosotros desde el bloque de la Unión Cívica Radical no hemos acompañado la propuesta presentada por el Intendente en ese momento porque considerábamos que los montos eran excesivos. Pero ahora, con boleta en mano, estamos comprobando que esos aumentos superaban lo que nosotros pensábamos que podía llegar a ser. Y digo pensábamos porque nosotros no contamos con la información necesaria para poder hacer las evaluaciones del caso. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer como municipio de resistencia es hacer un plano de valores de la tierra para que a partir de allí podamos comenzar a implementar cualquier tipo de aumentos. Nosotros entendemos que desde 2013 el valor de la tierra no se ha movido. Sabemos que es necesario que esto tenga una movilidad necesariamente cada una cantidad determinada de años. Pero la verdad es que creo que nos hemos visto sorprendidos por el aumento sobre todos los vecinos de nuestra ciudad. Creo que acá también hay una gran falta de información porque nosotros no pudimos prever estos aumentos nosotros. Y cuando hablo de nosotros hablo como legisladora, pero también como vecina pagadora de los impuestos en nuestra ciudad. También hay una gran desinformación porque lo que vence el 20 de enero, o sea en este mes dentro de unos días, es el pago de las patentes de los vehículos. Esto quiere decir que el impuesto inmobiliario vence recién en el mes de febrero y el impuesto de tasas de servicio vence en marzo. Esto que permite que nosotros podamos seguir trabajando. Cuando nosotros leímos el proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal, hicimos la propuesta de que, si bien era necesario el aumento del valor de la tierra, que este aumento se dé en forma escalonada. O bien que aquellos que quisieran pagar la totalidad en los primeros meses, en el primer vencimiento, tengan un beneficio mayor al 10% del descuento. O bien buscar una tercera alternativa a esta situación para que podamos conformar esta trama que tanto necesitamos para poder mantener un municipio activo y cumpliendo con los servicios que le corresponden. Sin embargo, no pudimos lograr un acuerdo en esto y es por ello que nosotros no acompañamos este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!